hola mis amigos bienvenidos en un nuevo vídeo espero se encuentren muy bien de donde quieran nos estén viendo hoy en el vídeo voy a hablar de una cosa que me mandaron un mensaje ya tengo días queriendo responder pero andaba bien ocupado como ya les dije en el vídeo anterior este y trata de que yo en san pedro hice un comentario no sé si se acuerdan que me hay una biblia hice un comentario sobre las otras religiones porque yo soy católico entonces de las religiones se puede decir pues como los cristianos y ellos ya yo me imagino de y alguien me mandó un mensaje y me dijo que porque yo me expresaba como les puedo explicar porque me expresaba así de las religiones como diciendo que yo les tenía admiración y ese tipo no sé si me quieren jalar a su congregación no se crean no simplemente pienso que lo hicieron amor por curiosidad porque les dije que yo nunca iba a hablar del tema pero voy a hablar un poquito para que se enteren de más o menos quién soy yo en el lado de la religión porque si sé este pues ahí les va a ir este yo en realidad yo le tengo mucho respeto a todas las religiones a todas porque yo las conozco o sea no he ido a sus iglesias pero yo los conozco y tengo amigos y sé los comportamientos que tienen cada uno me caen bien todos nunca hemos tenido ningún problema yo sé las personas que no tengo ningún problema porque en primer lugar a mí no gusta enojarme porque cuando me enojo a ver de troya entonces este por así decirlo entonces por eso trato de llevármela tranquila y ser amigo de todos pero aquí yo les voy a comentar algo miren yo crecí como ya les dije pues mi mamá siempre fue religiosa yo cuando dije la palabra en ese vídeo yo nunca iba a dejar de ser católico yo les voy a decir por qué porque yo sí fui documentado en la religión mi mamá yo tuve la fortuna de que mi mamá mi abuela los que me conocieron del pueblo ellos todo el tiempo fueron muy devotos de catolicismo este estudiaban la biblia mi mamá la plática era catequista entonces este yo estoy yo me hace todas las oraciones que ustedes menos se imaginen yo me la sé porque decía mi mamá que para identificar a un buen católico lo primero que debe de hacer es mencionarte todo el credo completo y yo así lo identifico incluso mi hermano cuando vino le hice la prueba y si la pasó porque si se lo sabe saludos para mi hermano juan diego este lo quiero mucho este se supo sobre el crédito el credo y le dije si es católico porque mi mamá decía eso un católico un buen católico tiene que saberse bien porque eso es lo que nos representa a nosotros a la otra cuestión de que yo tengo mucha admiración por otras religiones es por más que nada por el comportamiento y porque yo les digo como les dije en el vídeo también yo tuve muchas experiencias cuando mis hijos se enfermaban especialmente cuando el baby y el más grande me pasó una que a mí me gustó mucho digo me gustó porque estuve yo presente no me pasó a mí le pasó a otra persona y se las voy a contar es una anécdota que tengo yo de mi vida más que nada yo tengo la costumbre de que como ya muchos me conocen a mí me gusta leer yo tengo diferentes libros de muchos pero uno en especial cuando yo tuve problemas este y mi mamá mucho tiempo también nos hacía leer nos daba ya plática con la biblia porque mi mamá tenía un sistema y decía si se sentaba en la mesa y decía si voy a voy a ver qué quiere decirme dios hoy y abría la biblia al azar y no la empezaba a leer incluso mi papá hoy en día él ya está grande ya tiene 80 y algo años y está lleno de salud no puede caminar pero está rezanísimo entonces lo yo le digo yo a él que la mucha fortaleza eso porque él reza mucho entonces yo pienso que eso lo que le da fortaleza entonces yo todo el tiempo vivía eso en mi casa todo el tiempo yo les digo yo mi mamá me enseñó a mí bien lo que quería decir el padre nuestro porque muchos incluso no lo saben pero el padre nuestro es la se puede decir la cómo se puede decir la oración más grande que tú puedes hacerle a dios porque ella me lo enseñó y ahí dice muchas cosas que luego se lo voy a decir en un vídeo al que le interese y ahí dice todo y tú aceptas todo en esa oración y ella me lo enseñó a mí desde que yo estaba chiquito cuando yo vengo acá este lo primero que me regalaron a mí cuando anduve yo mis problemas y que yo busqué ayuda yo le digo que tengo un padrino y porque va a ser mi padrino de matrimonio porque no me he casado y siempre decimos que nos vamos a casar pero a lo mejor en este año o el año que viene ya vamos a hacer nuestra boda pero por la iglesia entonces este y yo le digo a él que viene siendo el que me ayudó la persona que me llevó a lo que serían los retiros espirituales que viene siendo mi manager ahí se llama francisco un saludo para él si algún día está viendo este vídeo a francisco gonzález de jalisco una muy buena persona este callada y ya me gusta defenderlo en el trabajo de los demás coyotes porque es bien callado buena onda y es lo primero que me regaló y se lo voy a agradecer toda la vida incluso todavía la tengo es una biblia para mí no fue extraño les digo porque yo todo el tiempo estuve ahí y a mí me la regaló y me sirvió y yo fui y recibí la ayuda le digo pero yo cuando cambié yo no cambié por la biblia yo cambié por las cosas que me dijo a la persona que estaba impartiendo la plática pero yo tengo esa costumbre de leer la biblia yo lo que hace mi mamá yo la abro y a ver qué me quiere decir Dios este no me la sé porque hay una persona cuando estudia bien yo les digo porque yo estudio programación en las computadoras y yo tengo libros y yo les puedo decir en qué página está algo entonces esa es la a veces la discrepancia que tengo yo con las personas de otra religión porque a veces vienen y me dicen que hermano que usted vea en la en la cita bíblica fulana a mí no me digas eso a mí dime qué dice la si tú sabes bien la biblia si me dicen ok que dice en la página fulana y ya se callan y no pues a mí no digas eso entonces respetemos las cosas porque ya una cita bíblica es para manipular las cosas porque yo sé de eso entonces este ahí yo respeto más que nada ahí estoy bien yo en la biblia yo no no necesito yo que nadie me hable de la biblia porque yo la leo y yo la comprendo entonces este a lo que yo le a lo que yo voy es que un día que yo estaba con mi hijo yo traía la biblia y mi hijo estaba enfermo tenía el asma le tenía un ataque de asma y ese día se le agravó y yo por hacer desidia y mi esposa me decía lleva al hospital y yo no se lo va a pasar se lo va a pasar y total que lo llevaron lo internaron se lo llevaron en la ambulancia ya cuando estuvimos ahí yo conocí a un muchacho porque mi esposa se quedó cuidando a los niños y conocí a un muchacho que ese muchacho tenía su hija y estaba enferma del corazón me acuerdo bien y estaba malito no se tenía un soplo no sé que tenía pero estaba muy grave pues venía y estaba pequeña entonces el muchacho se la pasaba llorando porque decía que su esposa se había quedado creo que recuerdo que les digo que era fresno no sé de dónde pero venía de allá de arriba entonces este se lo trajeron aquí a memoria y ahí pues lo conocí yo en el área de niños de terapia se puede decir y ahí estaba él y terapia intensiva estábamos los dos entonces este y pues yo le digo yo con mi biblia siempre tengo mucha fortaleza yo por eso yo no hago escándalo yo a veces enferma alguien y me puedo a veces como que yo la veo que es libre porque yo para mí yo tomo la muerte muy natural la muerte porque dios nos marca a cada quien cuando nos vamos a morir porque eso me lo siguió mi mamá y hasta el último día que ella faltó ella me lo demostró ni ella lloró ni yo lloré nos despedimos y ya pues se murió ella y nos vamos a ver allá y ella se murió contenta y yo creo que todavía incluso hoy estábamos protegiendo a mi esposa yo creo que mi mamá es una de las personas que que nunca voy a conocer a nadie que se enfrentó a alguien que se enfrentó a la muerte porque ella esperaba mucho con mucho deseo conocer a Jesús a Dios y se fue y si lo conoció yo me imagino a lo mejor a mí me va a tocar a lo mejor no pero yo porque ella siempre me decía ya nos vemos a lo mejor no porque yo voy a otro lugar pero a lo mejor de pasadita pero yo digo pues sea por las hechuras de uno entonces este yo me imagino así y les digo y yo siempre he tenido mucha fortaleza y cuando estuve yo ahí el muchacho ese me dijo a mí luego lo conocí le dije oye ¿cómo estás? le dijo no pues aquí andamos oiga y ya cabizbajo le dije ¿no quieres un café? no pues pues sí pero ya lo veía yo que yo como que pues sus ojos pues rasos o sea quería llorar y yo no me quería interferir como se dice yo no me quería meter mucho en su a preguntarle cosas así él nomás me dijo le dije ¿a quién tiene la enferma? no pues a mi hija y ya me empezó a decir que se lo iban a llevar a la de ahí no la pudieron atender bien y la tenían que trasladar a Texas pero que estaba grave pues la niña entonces se la iba a venir un no sé si se la iban a llevar en un helicóptero o algo así pero tal que iba a ser gasto grande pero pues aquí tenemos el medical él se sentía muy frustrado porque decía que pues él era solo aquí y no conocía a nadie aquí en esta área le dijera pues yo te llevaré a mi casa le digo el problema que yo estoy aquí le digo y pues ahí donde vivo está bien chiquito dice no digo cuando menos para cansar para cuando menos para cambiarme y eso dice pero yo no traigo pues dinero o sea pues yo me imagino que se vino de emergencia o no sé a lo mejor trabajador ya yo pienso ahora en ese tiempo entonces llegaron otras personas pero eran de otra religión no eran católicos y empezaron a platicar con él y este ya empezaron a decirle y se abrazaron le hicieron oración y yo viéndolos y yo tenía la Biblia aquí y yo viéndolos a él y me dio gusto ver eso o sea porque en realidad nosotros los católicos somos buenos para el baile eso sí nos gusta el baile nos gusta son muy pocos los que están tratando de salvar personas o los que están tratando de ven para acá y ver el camino de Dios porque son contados porque yo fui y entonces este va a haber uno que otro que se va a ofender pero la verdad nos falta mucho crecer en eso entonces es por eso que yo dije en ese video que yo los admiro y de verdad de corazón si los admiro este yo no tengo ningún problema con nadie de ellos porque decía mi papá que la religión y la política son iguales porque todos tiran para el mismo lado pero nunca se ponen de acuerdo y yo pienso que es lo mismo porque cada quien defiende su punto de vista y yo por eso respeto entonces este cada quien piensa como quiere pensar pero la cuestión es que ese muchacho se alivianó o sea cuando yo lo vi le entró su fortaleza y una mujer de las que andaba con ellos se dio la vuelta para conmigo y ya me dijo hola señor ¿cómo está? pues yo me quité de ahí donde estaba él con el muchacho bien oiga y usted ¿tiene enfermo aquí? ¿tiene enfermito? le digo sí tengo mi hijo digo ¿está grave? pues dicen que sí le digo pero pues no sé le digo ya ve Dios uno pone y Dios dispone así le dije yo y volteó y yo vi que echó una mirada abajo a mi biblia y ella me dijo oh dijo pero usted no se preocupa digo no me voy a andar preocupando le digo pues la voluntad de Dios es la voluntad de Dios le digo si Dios dice que me caiga en un rayo yo me voy a caer y como que se quiso sonreír pero había más pero pues de sus acompañantes de ella de ella pues eran los que iban en el grupo y ella dijo no si es cierto digo pero tiene mucha fortaleza y ¿sabe por qué? digo porque usted está de la mano de Dios y tiene la biblia en lugar de estar viendo un libro o otra revista dijo está viendo la biblia por eso usted es fuerte oh le digo sí ya puede ser le digo pero gracias y ya entonces el muchacho ellos se fueron le dijo entonces le dieron su tarjeta le dijo me llamas la persona que iba al frente del grupo me llamas y nos vemos afuera no está bien el muchacho se limpió las lágrimas porque él lloró pues ah y ya me dice es que yo otra vez con él y le dije entonces que vale como está no dice me siento bien oiga dice pero usted como ve como ve de que crees que vaya con las personas vaya usted vaya digo pero es que yo soy católico y que tiene yo también no digo pero algo que te voy a decir digo y es algo que a mí me enseñó mi mamá también y se lo voy a decir a ustedes que Dios se representa en cualquier persona no necesariamente debe de ser de tu religión no necesariamente porque la ayuda está en diferentes lados a lo mejor hasta una persona que es de la calle tú le dices un consejo y si tú lo escuchas bien te va a hacer cambiar de pensar entonces yo lo aprendí eso y yo se lo transmití a él usted vaya a lo mejor está su vida oiga yo no sé los problemas que usted tenga digo porque se sienta tan solo pero vaya de veras y háblele y si hasta ahí habló el muchacho lo tal que se fue no supe yo más de él si qué pasaría con ellos porque pues ya el otro día a mí me dieron de alta al baby me lo traje yo y este pues ya él ya estaba a punto de salir y pues me lo traje ya tenía yo como cinco días o cuatro días ahí con él entonces me lo traje y es una de las cosas que vi otra de las cosas que aprendí yo acá cuando yo iba al grupo porque yo llegué a ser servidor también entonces este que muchos de nosotros a veces tenemos cosas más importantes que hacer a mí me gustaba mucho ir con las personas como se puede decir las personas mayores los viejitos pues a los asilos de ancianos a llevarles pan y ese tipo de cosas para compartir con ellos porque pues muchas familias pues ellos están solos y sus familias pues hacen sus cosas entonces yo una vez invité a muchas personas y nadie quiso porque tenían una fiesta y a mí me molestó eso me molesta pues entonces cuando yo te veo que tú no practicas lo que dices no está bien o sea no no es como estar tratando de engañarte y hasta la misma dice que la biblia dice jesús lo dijo la verdad nos va a ser libres entonces este habla con la verdad vive libre y te va a ir bien dios te va a bendecir entonces este por eso fue que yo dije si los admiro los admiro yo a ellos a todos un saludo para todos los que son de otra religión este mi respeto yo nunca voy a hablar mal de ellos porque yo he visto cosas que hacen muy buenas muchas personas se han ayudado se han salvado este la única diferencia de lo que yo les voy a decir a todos los que son católicos que hay ayuda busquen su ayuda y los que no pues también pero busquen su ayuda porque yo les voy a decir una cosa que yo aprendí no importa en cual religión estés no importa donde estés si no se moleste ninguno de ninguna religión lo que yo les voy a decir es la verdad una manera para que tu vida vaya bien que es lo que yo hice y te va a ir bien y es un consejo que te voy a dar es simple mira deja los vicios déjate de andar de vicioso porque eso nunca te va a llevar a nada bueno porque tu cerebro no está funcionando al 100% así te tomas dos tres cervezas y nada más traigo tres cervezas pues si eso no pasara la policía no te parara si la policía pensara que era normal que tú trajeras cinco o seis cervezas por eso ellos tienen un límite porque ahí el cerebro ya no está bien no está maquinando bien si tú traes droga encima si tú traes motas si tú traes cocaína si tú eres cristal si tú traes lo que traigas encima tu cerebro ya no está bien ya entonces por consiguiente déjalo y tu vida va a cambiar no es un secreto tu vida va a cambiar deja el alcohol deja todo y verás puedes tomar pero tómate una cerveza una vez creo que vino un familiar mío y yo acostumbró porque había un primo que estaba usando una prima y él me criticaba porque ya me subo al facebook y subo la misma cerveza y él se dio cuenta entonces un día me dijo ni que no supiera que es la misma cerveza entonces una vez me dijeron dijo yo tenía un 30 aquí y me dijo oye cómo vas a tener un 30 ahí dijo sin helar le digo no es que yo meto dos tres y me las voy tomando me gusta tener todo el tiempo cerveza porque a veces vienen a visitarme pero yo no tomo no tengo esa yo dejé hace muchos años que dejé eso de andar pisteando en la calle de andar con mis loqueras porque eso no te va a dejar nada bueno entonces ese es el primer punto deja los vicios para que puedas cuidar a tu familia el segundo paso es que eso cuida a tu familia atiende a tu esposo a tu esposa a tus hijos disfruten en familia este tercer paso hora reza no necesitas ir a la iglesia no necesitas ir a tu cualquier religión simplemente cuando esté sentado en tu mesa dale gracias a dios por todo lo que te da por lo bueno por lo malo por quien se murió por quien se va a morir pero dale gracias a dios no yo no tengo la costumbre de pedir aunque no lo crean yo no le pido a dios no yo dejé hace muchos años de hacer eso mi mamá me lo recomendó usted dele gracias a dios si yo me muero dele gracias a dios porque ya es mi día y yo le doy gracias a dios mientras sea que tú estés enfermo o algo yo le doy gracias por todo lo que me pasa por todo es por eso que yo vivo bien tranquilo entonces hagan eso eso es lo que tienen las otras religiones ustedes cuando han visto una persona por ejemplo que es cristiano que ande tomando que ande drogado cuando nunca una persona que es testigo de jehová cuando lo han visto nunca lógicamente si tú andas en ese paso te metes a una religión te dicen sabes que no hagas eso te ponen el buzal aquí no hagas eso lógicamente tu vida va a cambiar no se ocupa ser un genio para saber eso entonces eso fue lo único que yo hice dejé todas esas cosas dejé por un lado me porté bien y ya fue todo como dije el vídeo y ya fue todo lo que hice mi vida cambió de un cambio brusco para bien y me va bien este porque porque no tengo vicios no malgasto mi dinero no lo tiro a la basura este estoy acuerdo de mi que de mi mente mi esposa no tiene problemas no me salgo a pistear no ando en la calle como anteriormente me salía y cambió no necesité irme yo de mi religión nunca pero eso es lo bueno que tienen las otras religiones y por eso es que yo dije en ese vídeo los admiro los respeto este y yo le doy gracias a dios que existan porque si no existieran todas las personas que se van ahí todo el mundo estuviera así miren o muchos muertos por diferentes de por sí ya hay muchos muertos imagínense drogadictos que se van perdiendo y yo le doy gracias a dios porque todas esas personas están ahí y se están pues volvieron al camino se puede decir acá en la biblia le dicen que los comparan con los hijos pródigos los que sepan de la biblia y este que son las como en la parábola esa que dice del hijo pródigo que regresa otra vez a pero eso es todo es mi respuesta este otra de las cosas que no que yo a veces platico con mi esposa y le digo yo que nosotros somos como unos perros porque una vez me enseñan una ¿cómo se llama? una moraleja que no sé si fue moraleja o un ejemplo que me dio un señor ya en paz descanse que dice que el dueño que había un perro que se orinaba mucho en una esquina el dueño le puso un clavo y el perro iba y se sentaba pero pues que a él le gustaba ese lugar y pues lo tenía muy orinado entonces se sentaba lloraba y se levantaba pero el siguiente día iba se sentaba se picaba lloraba y se levantaba y él dice que todos los humanos somos iguales gritamos renegamos de todo pero al último estamos haciendo otra vez lo mismo y en la biblia hay otra moraleja que dice que ¿para qué les digo? pero dice que somos como los perros que nos tragamos el mismo vómito entonces son cosas que son duras también en la biblia pero lo dice y nada más hagan eso cambien su vida y respeten a los demás porque como les dije en el video también el respeto derecho ajeno es la paz y una paz duradera entonces esa es la respuesta básicamente por eso lo respeto por lo que hacen por sus labores y me da gusto que existan personas así y si estás viendo este video de religión mi respeto para ti los admiro mucho y gracias por la ayuda que le dan a las personas porque sé que nosotros como católicos a veces fallamos en eso y lo reconozco sé que hay algunos que sí lo hacen pero la mayoría si nos ponemos analizar no porque nos gusta mucho la libertad o libertinaje ahora sí llamarle o el bailongo entonces estamos fuera pero pues esa es la respuesta y es por eso pero lo dije en el comentario y sentí un poco de ¿cómo se puede decir? me acongoje un poco cuando vi la biblia porque a mí me gusta la biblia me gusta leerla y sé todo el tesoro que hay ahí por eso mi vida es muy divertida y me gusta leerla y sé todo el tesoro que hay ahí mi vida cambió y es básicamente por eso que lo hice espero les haya ayudado mi respuesta ya no me van a preguntar ya no hablan del tema porque va a haber muchas personas que a lo mejor se molestan pero estamos en contacto cuídense no se olviden de suscribirse al canal dejadme un comentario y nos vemos en el próximo video